¿Qué pasa chavales? Aquí estamos de nuevo, ya sabéis, soy Sarayvax y como ya estáis viendo vamos a enseñaros el nuevo DLC. Bueno, el DLC o pase de batalla, como queréis llamarlo. La cuestión es que acabamos de terminar un DLC o pase de batalla que se llama Armageddon, que yo ayer mismo me pasé mis artículos, no todos, solo el blindaje, lo estuve probando en el directo que ya estáis viendo. No ha durado nada, han pasado dos días y ya está puesto la precompra de este. Pero yo me he dado cuenta que este DLC está más orientado al PvE. ¿Por qué digo esto? Porque es que regenera salud. Yo no sé si va a poder ser viable esto para jugar ranke, o sea, que no sé si será posible jugar con esto en ranke. Si protege la cabeza y tiene anti-flash, que no lo tiene el warlord, pero es que es igual que el warlord con otro color, ¿vale? Es igual que el warlord pero en otro color. No sé, no señor Berserk es este. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a empezar por aquí. El casco 60 de cabeza y flash. 60 de blindaje y selección de arma, o sea, que cambia la arma más rápido. Protección de manos y recarga. Y esto, protección de piernas y velocidad de carrera. O esto va a ser un tanque y no va a ser posible jugar con el ranke, o va a ser una brutalidad porque es que esto es demasiado. Si tienes los cuatro accesorios, más dos accesorios, retroceso menos diez. Como si fueran los guantes de warlord, ¿vale? Que ya lo tienes aquí. Protección. Protección. No tiene... Ah, los warlords sí tendrían retroceso. Pero lo tienes con dos cosas, en que ya está. Con cuatro ya tendríamos regeneración de salud. Reduce el daño 5%. Es que no me da. Cinco puntos, perdón. Protección de contra daño explosivo. La bonificación está activada solo con la versión regular. Ah, amigo. La bonificación solo está activa con la versión regular. Type 92, HK, Enfield, Custom, UHS-2 o ASVAL. Solo puedes utilizar estas armas y te da la protección de explosivos. ¿What? No entiendo. Voy a tela. Reduce el daño de 10 puntos. La bonificación está activa con la versión regular. Lo mismo. O sea, si llevas estas armas, te incrementa esto. Y con esto, igual. Hostia, madre mía. Madre mía. Las botas, ¿qué tal? Protección de piernas y carrera 10%. Vale. Ingeniero. Lo mismo en cabeza, pero precisión más 20. Salud lo mismo. Esto lo mismo. Pero todo conlleva que tienes que tener puesta la Maspul, la Ares, la Tabor, la Scar, la MP5 y la Bers, como se llame. La arma esa que no me gusta nada, es muy fea. Aquí lo mismo. Para tener estas bonificaciones, esta de protección de granada, protección de explosiones, velocidad de agacharse más rápida, si tienes también el arma y 10 puntos de bonificación de reducción de daño. Esto va a ser un follón. No, lo siguiente. Esto es lo mismo, pero esto tiene 55 de blindaje. Y cambio de arma, ¿no? Sí. Cambio de arma más rápido. Lo mismo. Y lo mismo. Y esto tiene protección para las piernas, activación de minas 3 segundos y velocidad de carrera. Que este no tiene protección de minas, si te das cuenta. El ingeniero, sí. El médico tiene lo mismo. Detección de minas. Este ve las minas. El otro no lo veía. Y esto que es punto de blindaje. Salud. Lo mismo. ¿Y qué más falta? A ver. ¿Qué falta? ¿Qué falta? Puntos. Lo mismo aquí. Tienes que tener los accesorios. Bueno, los accesorios. Tienes que tener el arma equipada para que te dé la bonificación. Tienes que tener explosivos. Este, este y este. Vale. Pues esto es igual. 5, 5, 15, 20 y 10. Y este tiene sonido silencioso. El médico. Madre mía. O sea. Bueno, vamos a ver. Entonces vamos a cambiar el tema de que no es PPV solo. Después PPV también, entonces. Casco 65. Este tiene más protección que los demás. Y anti-flash. Activación de mira en 2 segundos. 2 segundos. Eso es muy poco, ¿eh? Puede ser que te haga pomba. Y te dé un explosivo en la cara. 5. Como estoy diciendo, daño. Igual. 30. Esto tiene que tener. ¿Qué armas tiene que tener? La G-28 cimiotomática. La Miller. La DSA. La A-308. O la Seita 200. Judir. Vaya tela. Esta, ¿qué? Puede estar blindaje. 5. Vale, blindaje ya tenemos. ¿Para qué queremos más? 2 segundos. Tal, tal, tal. Lo mismo. Esto que tiene lo mismo. Pero 5% nada más. 20. El line más largo, ¿no? Sí. Y sin sonido. Me gusta, chaval. Muy bien. Los cascos son idénticos a los Warlords, si te das cuenta. Por eso digo yo que parece un Warlord o estado orientado a POV. Vale. Perfecto. Armas. Las armas son las mismas de toda la vida. Las nuevas que han puesto. Menos el Asha que es nuevo, claramente. Y esta arma que te la dan a llegar al nivel 100. La normal. O al llegar al nivel 500, la de oro. Las skins están chulas. Yo quiero esta porque no tengo ninguna skin en esta arma. Y la del T5.000 también. Vale. Hasta aquí, perfecto. Vamos al otro lado. La caja ya sabe cómo va. Va a ser casi igual que en el otro lado. Subiendo de nivel hasta un punto y no lo darán más hasta que no llegue al nivel 20. Cada caja a cada nivel, seguro. Taller. Lo mismo. Parecido del otro lado, ¿vale? Cuando ya la tengamos acceso, lo explicaré bien. ¿Y esto qué es? Logros. Nada, los logros. Ya sabéis cómo va la cosa. Compleza 60 misiones. Alcanza nivel 10. Participa en el playoff. Ah, esto es el torneo. Vale. Niveles. Lo que acabo de comentar. Armas permanentes a nivel 100. Y la dorada a nivel 500. Está guapa, ¿eh? A nivel 500, ¿quién va a llegar? Porque yo creo que no. La experiencia ya sabéis cómo va. Subido de nivel. Blindaje ya lo hemos visto. Misiones. Ya sabéis que no se puede ver hasta que no empiece. Bueno, chavales. Yo sigo diciendo que yo pienso que eso es para PVE, pero al ver silencioso y demás, puede ser que no. Pero la cuestión es, ¿valdrá el ranked? Esa es la pregunta. Yo creo que puede ser que sí, pero no sé, no estoy 100% seguro. Porque como regenera vida, a lo mejor no llega a un punto máximo de regeneración de vidas y te deja ponértelo. Pero si te lo deja ponértelo sería muy chetá, porque es que la protección que tiene es bastante gorda. Bueno, dejadme las dudas, los comentarios y las cosas que digáis. Pues sí, pues a lo mejor es para PVE o para PVE. El que tenga la opinión de cada uno dice, no, pues eso va a ser para PVE. No, eso no va a valer en ranking o sí va a valer en ranking. Dejádmelo en la descripción del vídeo, o sea, en los comentarios, ¿vale chavales? Pues nada, nos vemos en el próximo vídeo. Y tengo que haceros el vídeo final del Armagedón para saber qué me he conseguido, qué no y qué nivel he llegado, ¿vale? Hasta luego, adiós chavales, chao, chao.